De hecho, es la segunda invitación que tengo. En el anterior no pude asistir, yo no, no, porque hubo algunos expedientes de trabajo. Ya para estar, probablemente ya pude estar y he estado con gente muy cercana a mi presidente, tratando de aportar y buscar lo que se puede, para mejorar lo que se hizo, recibir una fidelidad, una fidelidad de señalización y todo, como debería estar. Pues muy buena la apertura, porque como te comento, nos da esa oportunidad de ir cara a cara con todos los sectores y decir cada sector, él está apuntando, o no, o no se puede hacer una buena respuesta. Muchas gracias. La salud es la salud, es la salud en los diferentes lados. Están viviendo un problema ahí, de verdad, que tiene que ver con la salud. Hay muchos accidentes que van a la vibración constante del reglamento del tránsito, por lo que pasa es que es un ciclista, entonces ahí hay un alto índice, lo que acaban de decir, las sustancias de salud, y pues hay que abatirlo, hay que abatirlo, quiere decir salud. Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo 106, Entre Pesqueira y Noruelección, Colonia Centro. Teléfono 120-6006. Teléfono 120-600-600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias.